Hola WorldComitas, ¿cómo están? Soy Maggie y esto es WorldComics. El universo extendido de DC obtiene otro éxito. Luego de la maravillosa Mujer Maravilla y el inesperado récord de Aquaman, las historias de DC siguen en ascenso y de momento han conquistado a la crítica, a quien recordemos amigos, siempre fue su peor enemiga. Shazam, protagonizada por Asher Angel en la piel de Billy Batson y Zachary Levi en la del alter ego superhéroe y bajo la dirección de David F. Senberg, bueno, este film obtuvo una cifra jamás pensada en la página de críticas más famosa del mundo. Si WorldComitasen el siempre polémico Rotten Tomeiros, la obra de DC Comics tiene un 93% de reseñas positivas, o sea que les gustó a la crítica especializada con sus tonos más luminosos e historias llenas de esperanza sin mucha metáfora y crueldad. Dicen, en este caso además se adhiere el concepto de familia y el humor directo al mejor estilo del universo cinematográfico de Marvel, siendo este el primer elemento elogiado por quienes vieron la película. Divertida, increíble, clásico, instantáneo, puro corazón, son algunas de las denominaciones calificativas que le han dado a Shazam, quien está enamorando a los fans desde antes de su estreno y se eleva por encima de la historia de Carol Danvers, quien obtuvo 78% en opinión pública al menos. Algo muy importante para los defensores del cómic, quienes nunca olvidarán que Shazam es el primer y verdadero Capitán Marvel. Bueno WorldComitas, estas críticas están rompiendo un poco con el mito de que los medios de cine, entretenimiento y sitios de reseña solo les gustan las películas de Marvel. Por su parte en Mera Critic tenemos un agradable 74 de promedio total con solo una reseña negativa y dos regulares. Bueno, aún falta que varios reseñadores den su opinión, aún así no parece que vayan a bajar mucho su calificación total. Pero WorldComitas es probable que no logren la taquilla de Capitana Marvel ni Aquaman, pues enfrente tiene al monstruo conocido como Endgame, que está a menos de un mes de estrenarse. Pero también está yendo a la película que a menos de 10 días del estreno, el director David F. Sandberg y el productor Peter Safran ya quieren regresar para una potencial secuela, pues en entrevista con Comic Book, ambos dieron a conocer su deseo para volver a trabajar en un filme del superhéroe interpretado por Zachary Levi. Absolutamente, fue la respuesta de Safran al ser consultado si estaría dispuesto a participar de una secuela, agregando, es fácil para mí decirlo, estoy a bordo. Por otro lado, David, para quien Shazam es su primer filme de superhéroes, agregó vamos a hacerlo, luego de que el productor le rebotara la pregunta. Bueno, WorldComitas, para que se vayan preparando, Shazam llega a los cines de todo el mundo este próximo 5 de abril. ¿Y a ustedes, WorldComitas, les llama la atención ver la película? En lo particular, a mí sí. Bueno, si les gustó el video, denle like, eso nos ayudaría muchísimo. De mi parte, eso es todo, nos vemos pronto, chao.